Un año feliz, un año feliz ser Queremos saber que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz ¡Vamos Dios y Palomino! ¡Feliz cumpleaños! Y la mamita Aidee Pardozera, que cumpla muchos añitos más ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! ¡Con la bendición del hermano poderoso! ¡A vuelta, a vuelta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Glorida! 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 ¡Meli! ¡Glorida! 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 que baile a una vez Victor Ginia está impaciente quiere bailar quiero verte como bailas hasta las 6 de la mañana es que él es precoz es precoz que hable a ver algunas palabritas a ver micrófono al metro al metro tu micro llega venga para acá mamá por favor ahí da las palabritas de la mamita ahí está muchísimas gracias a todos ustedes que son familiares de mi nuera que es Jessy les agradezco y agradezco a mi hijo por este acasapo que me está brindando que más puedo decir me siento contenta me siento lleno de felicidad y más que todo por la salud de mi nuera que está mucho mejor que antes y les deseo que Dios les siga dando muchas bendiciones y lo ilumine para que mis nietas sean unas señoritas que nunca le vaya a faltar que nunca le vaya a faltar su madre a la es lo único que deseo a todos ustedes que también le tengan ese deseo a la a la nuera para que pueda sanarse de todo de su madre Dios es grande que nos ilumina y nos da bendiciones para todos muchísimas gracias estoy cumpliendo un año más de vida y agradezco a mi hijo por este acasapo y a mis hijas a mi hija que está presente mis hermanas que más puedo pedir señor agradezco a todos ustedes muchas gracias bravo ahora las palabras de Jessy ay 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 Jessy ahí viene Jessy viene con esas palabras directas al corazón un mensaje a la conciencia nada problema Jessy buena noche con todos así bueno yo agradecida primero Dios acerca acerca agradecer a todos ustedes por su presencia siempre todo lo que ocasiona la novia cada uno quieren carne quieren carne ya lo soltó ya lo soltó ya lo soltó ya ahora sí ya lo soltó ya ya vamos preciosa vamos preciosa hasta los perros se tropearon imagínate buena noche con todos yo agradecida a Dios con la vida como les dije bueno agradezco a todos ustedes por su presencia la verdad para mí esto es una sorpresa por parte de mi mi esposo porque yo sé que esto nació de él y agradecida con mis primas con Yuli con mi hijo que también este ha estado involucrado en todo esto y como les digo no les estoy comentando a todos ustedes la verdad no me esperaba de esto mi cumpleaño fue el día miércoles y la pasé tal vez como un día normal no yo sé que el cariño de las amistades de la familia no querían estar presentes pero a veces por el problema de la salud se me complicó las cosas y bueno creo que mi esposo vio lo apenada que estaba y tal vez hizo que esta reunión se realizara y bueno como les dije me siento muy feliz muy contenta de muchas cosas buenas y bonitas que me pasó el día de hoy y agradezco a todos ustedes por su presencia por darse siempre un espacio aquí en mi casa y ustedes saben que son bienvenidos siempre todos la familia siempre son las mismas personas tal vez los que no pudieron venir si se me hicieron presentes su ausencia y yo sé el cariño que tienen a 100 personas el cariño el recíproco yo aprecio bastante a todos ustedes y siempre se los he dicho los quiero bastante siempre están conmigo en las buenas en las malas siempre los veo ahí a todos ustedes a mi familia y bueno pues este a divertirse un poco y agradecer a Yuli que está acá a Estrenguita de Polta que ha venido a darle la serenata de cumpleaños y estoy llorando mi primo que siempre está conmigo estoy llorando mi primo muchas gracias por todos por estar aquí a mi lado y a disfrutar muchas gracias bravo bravo ahora si vamos a gozar vamos a bailar hasta las últimas consecuencias después de los agradecimientos que es y palomín